El jugador de Tigres Francisco Fonseca dijo que México ya debe hacer historia y pasar a la siguiente ronda, ya que las playeras no juegan sino los hombres. De una vez por todas el ganar en esta ronda. Por supuesto que se puede dar. Bueno, en mi cabeza nunca ha pasado el que no se pueda dar. Creo que en la cabeza de ellos, o estoy seguro que no se ha dado tampoco. Y lo que nos corresponde a nosotros ahora es pensar de esa manera y estar con buena vibra el domingo. Quitarnos ese complejo de inferioridad porque no lo somos. No somos inferiores ni a ellos ni a ningún equipo del mundo. Porque lo hemos demostrado. Que no se ha dado por circunstancias como hace cuatro años. Bueno, así es. Así es el fútbol, así es el destino. Pero creo que ya no es momento de sentirnos menos, ni más que nadie. Pero sí que podemos ganar este partido. Que cada uno salga en su... que dé el mejor partido de su vida. Que ojalá se dé las circunstancias porque así hay partidos donde sale todo bien. Y ojalá este sea porque es una etapa definitiva, una etapa definitoria, ¿no? Donde es de vida a muerte. O bueno, de seguir o no seguir. Y ojalá que cada uno salga en su mejor partido y así ganaremos el partido. Las camisetas es lo mismo. Ellos tienen su camiseta argentina, nosotros tenemos nuestra camiseta mexicana. Entonces, en el partido somos 11 contra 11 y los que estén en la banca y nosotros apoyándolos desde acá. Entonces, espero que no haya decisiones tomadas. Confío en el arbitraje y espero que en este partido no haya decisiones tomadas por camiseta, ¿no? Sino por las reglas del juego. Hay que dar este gran paso, ¿no? Por eso nos quedamos con esa espinita, o en mi caso me quedé con esa espinita y con el sabor a la bancha del Mundial pasado. Porque si México ese partido, como se dio, si ganaba ese partido, yo no sé qué hubiera pasado. Porque México hubiera llegado muy lejos a ese Mundial.